El Ayuntamiento de Coín ha tomado un primer paquete de medidas económicas que consisten en adelantar el pago de las facturas a los proveedores, no cobrar la tasa de agua, basura y ocupación de la vía pública durante la cuarentena a los negocios ya que no están haciendo uso de la misma y solicitar al Patronato de Recaudación el aplazamiento del cobro del primer trimestre de todos los recibos. El objetivo es ayudar a las empresas y autónomos del municipio durante esta cuarentena, reducir el impacto económico y propiciar la liquidez a los proveedores locales. Se trata de medidas consensuadas con el área económica dirigidas al sector empresarial de Coín. El alcalde ha adelantado que el pago de las facturas se hará en esta misma semana.